Y las operaciones de la policía en el Bajo Cauca incluyeron la captura de un concejal de Tarazá por pertenecer presuntamente al Clan del Golfo. Los audios que comprometen al corporado hacen parte de la investigación para desarticular las estructuras que controlan cultivos ilícitos en la subregión. A la captura del concejal se suma, oigan bien, la del alcalde de Cáceres, una muestra más de la difícil lucha contra el narcotráfico en la región por la penetración de bandas en diferentes instituciones. Estos audios condujeron a la captura del vicepresidente del Consejo de Tarazá. Se va a o se queda uno de ustedes, hay que matarlo, así es dicho, porque ya no podemos hablar. Según la policía, además del concejal, hay otro capturado relacionado con desplazamientos en la zona. Se da la captura del concejal de Tarazá, Mario Elías Ercierra, quien ya se encuentra debidamente judicializado con el aseguramiento intramural por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y con fines de extorsión. Participó en algunas actividades como tienen que ver con temas de extorsión. Allá conocemos que hay complejidad en el tema de los cultivos ilícitos. Este no es el primer funcionario de la región implicado con las bandas criminales. Hace tres semanas, las autoridades también capturaron al alcalde de Cáceres. Se está erradicando en esta jurisdicción donde ya llevamos alrededor de 1.200 hectáreas en el presente año y realmente ese es el foco primordial. En las operaciones para controlar los enfrentamientos por cultivos ilícitos, la policía reportó la muerte de alias El Viejo, quien tenía condena por el homicidio de un investigador del CTI.